543, Pedro Centeno, un saludo especial de la FEPRIT y de las estaciones de radio que están enlazando en este momento en esta cobertura especial de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Nos ubicamos en el municipio de Tonanitla, el último de 125 municipios. Sabemos bien la historia, que fue una parte de lo que era Jaltenco y total que aquí estamos presentes. Estamos al aire, señor. Es un gusto saludarte a ti, el auditorio. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos en la campaña? Bien y de buenas, ¿no? Se ve un buen ambiente, la gente está convencida, la gente quiere transformar, está en detalle aquí. Dentro del aspecto de seguridad social, nosotros estuvimos presentes precisamente en el municipio de Tecámac, donde se inauguró ya una unidad de medicina familiar del Issste y vemos que hay congruencia, que realmente el cambio, la 4T, está haciendo efecto a nivel nacional. ¿Es así, señor director, también del Issste? Yo creo que los impuestos y las contribuciones de la gente se ven reflejadas en obras que benefició de ella y sobre todo de los derechos de la gente. ¿Algo que nos quisiera agregar? Vamos a decirles que estamos muy contentos acompañando este día a Inábil, a la maestra, y bueno, estamos con la expectativa alta de que el Estado de México va a transformarse cada día. Usted fue uno de los candidatos, precandidatos más fuertes, también para ocupar esta distinción que le da la militancia morena para ser el candidato al gobierno del Estado de México. ¿Cómo se siente hoy en día? Muy bien y contento, yo creo que está por delante del proyecto y apoyar a la maestra extraordinaria, servidora pública que lo fue, y hoy aspirante a la gobernación del Estado de México. ¿Algo que agregar a estos micrófonos de radio y televisión a sus órdenes? Pues yo creo que los mexiquenses van a hacer historia y ya pronto se verán. Muy amable, gracias. Les he informado desde el Estado de México, Alejandro César Vázquez, desde Tonanitla, Estado de México. Muy buenas tardes.